Yo quisiera para ti una vida consagrada, ser un hombre agradecido de ti, de ti. Yo quisiera para ti, lo más lindo, lo más bello, alabarte todo el día, así, así. Aleluya, 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 aleluya. Yo quisiera para ti, lo más lindo, lo más bello, alabarte todo el día, así, así. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo quisiera para ti, lo más lindo, lo más bello, alabarte todo el día, así, así. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Una voz me dijo desde el cielo Ven y ven y ven en pos de mí Ora, 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 no desmayes Canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Del Espíritu Consolado Luego tú estarás aquí en el cielo Donde tengo una morada preparada para ti Una voz me dijo desde el cielo Ven y ven y ven en pos de mí Ora, 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 no desmayes Canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Del Espíritu Consolado Luego tú estarás aquí en el cielo Donde tengo una morada preparada para ti Aleluya Una voz me dijo desde el cielo Ven y ven y ven en pos de mí Ora, 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 no desmayes Canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Del Espíritu Consolado Luego tú estarás aquí en el cielo Luego tú estarás aquí en el cielo Donde tengo una morada preparada para ti Una voz me dijo desde el cielo Ven y ven y ven en pos de mí Ora, 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 no desmayes Canta, canta, canta para mí Canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Del Espíritu Consolado Luego tú estarás aquí en el cielo Donde tengo una morada preparada para ti Aleluya Una voz me dijo desde el cielo Una voz me dijo desde el cielo Ven y ven y ven en pos de mí Hola, ora, 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 no desmayes Canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Aleluya Aleluya Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Para decirte lo que siento Querido Salvador Querido Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Y todo lo que harás Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás 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 Hay momentos Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Y todo lo que harás Y todo lo que harás Y todo lo que harás Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Y todo lo que harás Hay momentos Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Querido Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Aleluya Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo Levantemos nuestras manos En señal de gratis Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo Llena nuestros corazones Santo Espíritu Thank you, Jesus Thank you, Jesus Thank you, Jesus Thank you, Jesus Aleluya Llena nuestros corazones Santo Espíritu Gracias, Cristo 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 Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Gracias, Cristo Llena nuestros corazones Aleluya Aleluya Tan cerca Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Tan cerca de ti 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 Ciegos Ciegos de ceguera espiritual Tan cerca de ti 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 Con mis labios y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Te alabo bendito Señor, con mis labios y mi vida te alabo Señor.